Bueno, hay indignación y polémica por un video en las redes donde personas en una lancha en la Florida arrastran por el agua a un tiburón vivo atado a un cable y van a toda velocidad. Es horroroso. Las imágenes muestran al pobre animal soportando la turbulencia dejada por la lancha que va a las millas mientras que los ocupantes parecen divertirse con esta salvajada. Los sujetos ya fueron identificados. Se espera que enfrenten sanciones porque el abuso animal, aun cuando es durante un caso de pesca, como parece ser el caso, no pueden hacer una cosa así porque se le considera abuso animal. Así que piensan que es un chiste, pero no van a pensar que es muy gracioso cuando enfrenten todo el peso de la justicia. Es el video musical de la agrupación norteña Herencia Martínez, en el que aparece la modelo Lisette Portillo, asesinada para...